Gracias, Lagarto. Y para dar una buena noticia, porque reabrió sus puertas el tradicional restaurante La Perla. ¿Te acordás que al principio de julio se habían cerrado 60 años de historia con las tres sucursales de este restaurante tan conocido y tradicional de nuestra ciudad? Bueno, la noticia de hoy es que reabrió sus puertas, lo hizo durante el fin de semana, ¿no es cierto? Hola, ¿cómo estás? Sí, sí, así es. Reabrimos el viernes, después de dos largos meses de tener el negocio cerrado, gracias al apoyo de los trabajadores, de los proveedores, de los vecinos, clientes, pudimos lograr abrir las puertas. Vemos que no la de la esquina, que es la casa más grande que tenían, sino a partir de esta, la del medio, que es la primera, la que fue en su momento, ¿no? Exacto, esta es la original y en el negocio de al lado es el que va a estar abierto también. No, tampoco van a abrir las de Bolívar San Juan y lo que había en un shopping. Lamentablemente están cerradas. Este, y bueno, nos hemos dado cuenta que somos parte del espacio cultural de Córdoba, ¿no? La verdad que tanto viernes como sábado la afluencia de clientes fue importante, fue realmente una situación muy emocionante. ¿Qué horario? ¿Cómo es la modalidad? Trabajamos de domingo a domingo, al mediodía, a la noche, por supuesto respetando las disposiciones del COE y todo el protocolo que eso conlleva, ¿no? Muy bien, entonces es una buena noticia dentro de todo esto porque por lo que decían al principio de julio cuando se cerraron, pensaban que no iban a regresar. Sí, absolutamente, estamos muy felices y con muchas expectativas. Muchísimas gracias Claudio. Bueno, Lagi, entonces un recorrido como recordarás. Mira a vos. Todos los que son los locales de La Perla tienen fotos de nuestra ciudad, fotos de antigüedad, fotos que plasman lo que es este restaurante para la ciudad de Córdoba. Todo una tradición. Bueno, gracias Karina, muy amable. Bueno, vuelve uno. Recuerdo yo que hace 30, 40 años la avenida Colón tenía un montón de restaurantes que eran los clásicos de los almuerzos del mediodía, qué sé yo. Me acuerdo de La Cacerola, otro, no sé si te acordás que estaba Rivera Indarte un poquitito más hacia San Martín por la vereda, digamos, contraria a la mano. No, no, a favor, claro, sí, en la izquierda, mano izquierda. La cacerola que vos pasabas y salía ese olor a milanés. Qué rico, la milanés. Pasabas por La Perla y salía ese olor a milanés. Qué rico. Riquísimo. Sí, un polo gastronómico era entonces ahí. ¿Cómo? Era un polo gastronómico. Sí, bueno, había un montón de restaurantes que hacían los famosos menús. Ah, qué rico. Menús y bueno, en el caso de La Cacerola y de La Perla, en su época eran famosas las milanesas. Ya, miren, eso no queda. Las milanesas grandes. Sí, grandes. Impresionante así. Y las napolitanas. Qué lindo, qué lindo. Porque coman.